Hay un dicho antiguo que reza de la siguiente manera. Cuando ya no queda ni un grano de esperanza, cuando parece que todo está perdido, cuando ya todo está acabado, cuando ya todo es sombrio y desesperado, es en ese momento cuando empieza la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Pues es un deseo de que algo, en alguna parte de la vida de cada persona, salga algo bien. En este momento el mundo está desesperado, porque somos muchos miles de millones de personas. Somos en España, en Italia, en Norteamérica, en Inglaterra, en China... Bueno, eso es una superpoblación gigantesca. Y el hecho de que, adicionalmente, las industrias egoístas estén contaminando los mares con radioactividad, el aire, los bosques quemándolos, cortándolos, deshaciendo la creación, es un grado de terror que aterroriza al más pintado. Es como la gente, hace muchos años, pues se pensaba, bueno, hace, digo, 40 o 50 años, bueno, nuestros hijos tendrán un futuro. Hoy ya nos dicen lo mismo. Hoy lo más que pueden decir las personas, nuestros hijos pueden tener un presente. O sea, supervivencia. Y como esto siguiera así, dentro de 5 o 10 años, diría la gente, si nuestros hijos sobreviven, ya será un milagro. Pero de ese milagro, esa esperanza empieza. Y va a empezar en España. Mire, todas las profetías, todos los augurios, toda la gente en tiempos medievales, hablaban de un tiempo en que empezaría una gran esperanza, una explosión de asuntos, descubrimientos sensacionales en España. Fíjense una cosa. En las Sagradas Escrituras, Salomón venía a España. ¿A qué? Y tenía naves voladoras. Lo dice la Biblia. O sea, no es que se me ocurra a mí, o algún visionario, o algún idiota, se le haya ocurrido escribir un cuento de cien de aficiones. Está así. Venía a España a enriquecerse el pueblo judío. Y lo enriqueció brutalmente. Pero no solamente con oro. Se llevó de oro, de plata, de diamantes. Bueno, España era lo que luego, siglos más después, el granero de Roma. Y sigue siendo hoy España el cortijo del Vaticano. O sea, se inflan de dinero de España. Lo que ocurre es que en España, como en otros países, se ha creado un clima de crisis, de terror, de miedo, de dictadura, de ansiedad, de pobreza. Inigualable en la historia. Pero no es que no haya productos naturales, no haya dinero, oro, petróleo, uranio, y descubrimientos en España. Los hay a montones. Pero, sinceramente, ¿ustedes creen que los políticos, o la gentuza del Vaticano, o los satanistas, de Illuminati, las noblezas, los clubes del Verga, toda esta camarilla de criminales, ¿ustedes creen de verdad? Además, pónganse la mano en el corazón. Digan, bueno, usted piense personalmente, ¿quieren esta gente que España todos sean ricos, que España todos tengan trabajo, que tengan seguridad, que tengan su propia casa, que tengan su propio coche, que tengan sus vocaciones, que tengan un dinero ahorrado, que tengan una seguridad ciudadana, un futuro? ¿De verdad creen eso? Cuando un país le meten en la esclavitud, en la pobreza, en la indigencia, en la desesperanza, ese país ya está acabado, ya es un país de esclavos, para los prominentes, para los que roban al país y se inflan, ya son esclavos, la gente ya, con miedo, porque tienen familias, se van a casar, no tienen trabajo, no quieren morirse de hambre, tienen que trabajar por lo que le den, y lo que le dan es para sobrevivir, comer, mientras los que gobiernan se inflan de dinero y roban a manos llenas, pero roban lo que quieren, vamos, lo que quieren, empezando por los más criminales, la iglesia, el Vaticano, que es un multimillonario, expoliando a todo el mundo con el negocio y el fraude de la religión, como si Dios necesitara que la gente pagara dinero, Jesucristo pidió dinero, a los apóstoles pidían dinero, hacían un negocio, ponían un tenderete para pedir dinero, vendían parcelitas de cielo, algo, esa bestialidad es de donde creen que salen, esos son los estafadores, los criminales más grandes del mundo, pero claro, se han unido a noblezas, reyes, reinas, a políticos, iluminatis, satanistas, logias, son los dueños del mundo, explotan lo que les da la gana, y asesinan niños, roban, expolian, y se ríen de la gente, y se mean en la gente, y se cachondean, y los aplastan cada vez más, porque saben que contra más humillados sean las personas, más hambre tengan, más miedo, más temor, trabajan ya sin resistir, son esclavos, para todas estas organizaciones, y de pronto, pues de pronto, como dicen las profecías, aparece de la nada, siempre aparece algo insólito, el poder de Dios, aparece un personaje, de la nada, parece que todo estaba desesperado, sin desesperanza, que todo ya no había nada que hacer, que da igual, si votas o no votas, que da igual, que todo es una criminalidad, y aparece una luz, es como alguien que está en la oscuridad, en una cueva, y no ve la salida, y ve una lucetita al final, una velita, ya una luz, y se dirige corriendo a una luz, en un país de miseria, de crisis, de España, apareció en la luz, una luz, que va a dar mucho que hablar, bueno, el propósito, de aparecer esta luz, que ya, se va haciendo más grande, más luminosa, se acerca corriendo a la gente, a una luz, algo, donde agarrarse, y esta luz, tiene un nombre, el gran monarca, es un título, nobilidad, además, previamente ahora, muchos investigadores, hombres serios, están escudriñando, en bibliotecas, escritos antiguos, y están viendo, lo están sacando, además está en internet, no me lo voy inventando, que efectivamente, van encauzando salud, a un personaje, que está presente, yo, el gran monarca, un personaje, que vive en Norbertsfalia, en Alemania, vivo en Norbertsfalia, que se llama, Alberto Canosa, como, el rey, que dejó sin herencia, que desapareció, un rey, llamado Alberto Canosa, en 1402, y dejó un castillo, de herencia, y títulos, a su sede, de los que no han aparecido, un personaje, que descubriría, cosas gigantescas, que en España, que traería luz, a las naciones, que traería, la verdadera fe, sin cobrar nada, sin explotar a la gente, que traería impresión, y engrandecería el país, como nunca en la historia, ha aparecido, pero no es que, yo, lo haya inventado, van viendo, cada día más gente, en internet, gracias a Dios, tengo muchos guerrilleros, guerrilleras, de Alberto Canosa, pero cada día más, miles y miles, y son personas, que van agarrándose, a esta esperanza, porque sin otra, no hay más esperanza, no, 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 su confianza en los políticos, o en el Vaticano, o en los satanistas, o en la logia, o en los banqueros, pues esos son, los explotadores, más grandes de la historia, hombre, los ladrones, se inflan ellos de dinero, las cuentas corrientes, infladas, y, y le da igual, que la gente se muere de hambre, o se ahorca, o se viven con madera de caridad, nada, le da igual, y se mutan, se alegran, se ríen, se mean en la gente, y ha aparecido, la piedra de toque, Alberto Canosa, y ha aparecido un personaje, que ya llevo tiempo, y cada vez más, personas competentes, serias, me están ayudando, van saliendo, en internet, más documentos, de la monarca, se llamaría Alberto Canosa, su antepasado, era Alberto Canosa, era el rey, de un castillo, se llama el castillo de Alberto Canosa, en Italia, que este señor, las profetías, llegaría a ser, en España, un descubridor impresionante, llevaría a unificar España, engrandecer como nunca, la historia de España, que bueno, que traería descubrimientos nacionales, la luz del mundo, y esperanza a millones, y hasta aquí presente, y claro, yo, en mi meta principal, lo digo en serio, muchas veces lo he dicho, que no es, no es, es un hecho, que lo haré, enriquecer al país, no lo podría hacer ningún político, ni le dejarían, y menos el Vaticano, que explole a todo el mundo que puede, roban y violan niños, y así, roban a manos llenas, da igual que la gente, no muere de hambre, roban sin piedad, no, eso no van a hacer nada por nadie, ni por él, y menos vino los reyes, vivir bien, y cobrar millones, y vivir a cuerpo del rey, pero, pero, pero el lujo más desvergonzado, y de los impuestos de la gente, a pagar a la gente, para que una familia viva muy bien, eso de todo, no, el gran monarca, es un personaje mítico, que ha aparecido, que engrandecerá al país, que traerá, descubrimientos sensacionales, que están esperando en España, la cueva de Erco, en la mesa de Salomón, el arco de la alianza, las naves de Salomón, los gigantes, eso será una explosión, de descubrimientos, que atraerá al mundo entero, y eso naturalmente, se traduce en divisas, en puestos de trabajo, en gloria, en todo el mundo, los ojos del mundo entero, en España, fijado, será toda una atracción, están aterrorizados, estos, miserables, estas logias, estos satanistas, están aterrorizados, los vaticanos, están con miedo, ellos dicen, ha aparecido el personaje, que era mítico, legendario, el gran monarca, y ha aparecido, está atrayendo a la gente, este tío, y hasta Felipe dice, este me va a quitar la sillita, este se sienta en él, y cuando suba en la sillita, este arrasa con todo el mundo, engrandece el país, y le sigue medio mundo, y así será, y claro, ya digo, no es el motivo central, lo haré, enriquecer al país, y acabar con el paro, la crisis, lo que no haría ningún político, jamás, lo haré yo, en rápido, en dos o tres años, y ya está en España entera, hará falta mano de obra, hará falta gente que venga de Alemania, donde sea trabajar, por eso dicen las profecías, que los alemanes querrán ser españoles, los italianos, los portugueses, los franceses, todos querrán tener un carnet español, un documento, querrán tener un, algo, ser españoles, un pasaporte, querrán ser españoles, querrán la, el pasaporte español, la nacionalidad española, todos, yo soy nacional, perdón, nacionalizado, hispano-alemán, todos querrán ser español, porque verán la gloria de España, será impresionante, tener, tener un puesto de trabajo en España, bueno, que verán masas de gente, eso ya será un arreglo que habrá que hacer, masas del mundo, a España, hasta nadando, vendrán de África, eso ya se arreglará en su día, primero los hijos de la nación, primero engrandecer el país, y cuando ya el país esté tranquilo, en desasosiego, todos con su trabajo, su piso, su dinero, sus ahorros, su tranquilidad para los viejos, la seguridad de un país, un buena, buena policía, bien pagada, impresionante, la más moderna del mundo, un buen ejército, los más especializados, bueno, y cuando esté la nación, sea en seguridad, y controlada, entonces ya daremos atención, a otros personal, que también, se les puede ayudar, cuando el país, esté en seguridad, y todo, arreglado, o sea, no primero la casa ajena, y luego la casa suya, abandonada, eso no, primero la casa propia, los hijos de la nación, y luego, cuando España esté ya unificada, y tranquila, y un régimen perfecto, luego ya daremos atención, a otros países, y podemos ayudar, a los más marginados, pobres, eso ya sea después, mi meta va a ser, pero claro, la meta es, sacar los descubrimientos, una vez ya tenga, el título de gran monarca, además ya hay mucha gente, trabajando en eso, ya ha sacado documentos, que se quedan impresionados, efectivamente, Alberto Canosa, el rey desaparecido, que era dueño del castillo de Canosa, que me pertenece a mí, como hereditario, se llamaba Alberto Canosa, la profecía dice, que Alberto Canosa, se llamaría, el heredero del castillo de Canosa, el heredero del rey, que desapareció, el heredero de tierras, de títulos, bueno, será impresionante, y eso será, sería un conjunto de asuntos, para que ya, esa fuerza, ese poder, esa impresión profética, sea suficiente, para que diga, ahora mando yo, ahora vamos a sacar el arco de la alianza, y los gigantes, el mundo entero, se opondrá, no, no, España, España es un país propio, independiente, España, los españoles deben saber, lo que es de España, del patrimonio de la humanidad, primero de los españoles, y este patrimonio, será un beneficio, mundial, para traer medio mundo a España, acabar con la crisis, el turismo, será impresionante, habrá que hacer hoteles, carreteras, aeropuertos, autopistas, lugares, restaurantes, será un monja más conocido, las profecías lo dicen así, España es una luz potente, y ya el gran monarca, por eso digo, a los guerrilleros, y a los seguidores, tranquilos, que todo está bajo control, están funcionando a las mil maravillas, y se cumplirá, y cuando esto se opondrá, medio mundo, eso también está profético, medio mundo, ya lo están haciendo, las televisiones, que no hablen nada de esto, que se prohibirán la UNESCO, que no se saque esto de cubierto, que sea un secreto de Estado, no, no, España, España es un país propio, con su vida propia, su historial propio, y no tenemos que depender de otro país, de que diga, lo que tiene, no tiene que saber español, no, tiene que saberlo todo, es su país, su patria, sus abuelos, sus parientes, han nacido aquí, han colaborado, han trabajado, para levantar una nación, han aguantado dictadura, han aguantado régimen, terror, muerte, y ahora, quieren aguantar también, un poco de tranquilidad, de paz, de beneficios, de luz, para sus hijos, y los hijos de sus hijos, el gran monarca, ya ha aparecido, tranquilos españoles, guerrilleros, todos, que esto ya no lo para nadie, y da igual lo que diga el mundo entero, España, ese gran monarca, ese título glorífico, esa profecía, que se cumple ya, y se cumplirá por lo grande, es para beneficios, primero los españoles, y ya digo, no es por la parte económica, es por sacar el arca de la alianza, con esa presión tan fuerte, de ese personaje mítico, que será glorioso en todo el mundo, conocido ya, que sacará la cueva de Hércules, que lo impiden de todas maneras, la mesa de Romón, el robot, sacar el arca de la alianza, sacar la nave de Salomón, cargada de oro de ofis, que será un remanente, de oro, para crear puestos de trabajo, no para la iglesia, ni para la logia, ni para la nobleza, no, será para el pueblo español, para que el pueblo español, se invierta ese dinero, en puestos de trabajo, en industria, en pan, para la familia, para los jubilados, para que sea España, la nación que tiene que ser, con el gran monarca, la más grande del mundo, así que tranquilos, cargilleros y tierras, el gran monarca, no lo para nadie, y estamos ya en vías, de los grandes descubrimientos, que proféticamente, está escrito, que saldrían en España, no por nada, Salomón vino a España, y se hizo Salomón, con el oro de España, el rey más rico, de la tierra, de todos los tiempos, y el pueblo israelí, en tiempos de Salomón, el pueblo más rico, y glorioso del mundo, el mismo Dios, que hizo posible, que Salomón, se hiciera rico, y el pueblo de judío rico, hará que el gran monarca, y España, sea una nación poderosa, impresionante, y se verá una mano, sobrenatural, que es el que hace, todas estas cosas, así que, cargilleros, cargilleras, venga, estamos ya, cada día más cerca, y es imparable, a por ellos, que son pocos, y cobardes, y cobardes,